A veces pienso que es mejor marchar y no volver la vista atrás de mi Fueron momentos tan al límite que no quisiera mencionar Imaginando siempre que dirás de mi si ahora tú te ves aunque yo seguiré amándote pues sé que un día volveré Cuálvame o déjame pero no me tortures hasta el amante Cuálvame o líbrame esta luz de condena de carne y piel La vida es corta y yo sigo aquí mirando al cielo sin acaer Pues el silencio reina en el lugar ¿Dónde me amaste sin parar? ¿Qué piensas tú que adiós? 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 Oh, déjame Pero no me procures hacerle mal No me procures hacerle mal ¡Golica! 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 Está en 30 condiciones. ¡Golica! ¡Golica! ¡Está fenomenal! ¡Hombre! ¡Golica! 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 Doctor Alfonso Cabeza. Imagino que Mónica Naranjo estará fenomenal, ¿no? Los mejores pulmones y otras cosas que he visto hace como 45 años.